Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a trabajar con un PLC de la marca Keyens, el modelo KV8000 es el que se muestra en la parte inferior. Y vamos a ver como podemos extraer, upload y descargar, download nuestro proyecto. Los requerimientos es el software que vamos a utilizar es KV Studio en su versión 11. El PLC como lo habíamos comentado es KV8000. Vamos a conectarnos primero con el cable de USB, este USB es tipo AB, es el que se muestra en la imagen. Normalmente se utilizan en las impresoras y también pues con el Arduino o algún otro dispositivo, pero principalmente son esos dos. Y también después nos vamos a conectar con el cable de Ethernet. Primero con el de USB porque vamos a suponer que nosotros no sabemos la IP, entonces con este cable no necesitamos la IP ni nada de eso. Bueno, antes de continuar les recuerdo que si no están suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y si les gusta el video, si les es de utilidad, un pulgar arriba es bienvenido. Bueno, como pueden ver aquí tenemos el PLC, en este caso cuenta con dos tarjetas de entrada y una tarjeta de salida. Aquí en esta parte tenemos el cable de USB que les comentaba, aquí es donde nosotros nos vamos a conectar. Si lo tenemos, vamos a colocarlo y también tenemos el cable de Ethernet ya conectado. Ok, de las principales cosas que podemos ver es que en la parte inferior es donde nosotros debemos de colocar la alimentación, 24 y 0 volts. De hecho ahí viene una etiqueta en la parte de abajo, dice 24, después 0 volts y después tierra. Muy bien, y pues aquí en la pantalla podemos hacer como un diagnóstico, monitorear por ejemplo aquí las entradas, presionamos estos botones, también monitorear el estado de las salidas, etc. Entonces ahora sí vamos a pasar al software para extraer el proyecto. Bueno, aquí ya estamos en KV Studio, aquí en Help podemos ver la versión es 11.06. Tal vez ustedes tengan otra versión, pero pues en sí los pasos van a ser similares. Aquí lo primero que vamos a hacer es Monitor Simulator y aquí en Setup Communication volvemos a seleccionar Setup Communication. Aquí vamos a seleccionar la opción de USB. Si ustedes saben la IP de su PLC, pues seleccionan esta. Yo por comodidad voy a suponer que no me sé la IP y voy a seleccionar esta opción. Le ponemos OK. Obviamente tenemos que conectar el cable de USB al PLC y a nuestra computadora. Después vamos a seleccionar esta opción, leer del PLC y al terminar entrar en el modo de monitor. Lo vamos a presionar aquí, vamos a seleccionar todo y vamos a poner Ejecutar. Esperamos a que termine de extraer nuestro proyecto. Y aquí como pueden ver ya tenemos nuestra configuración, digamos como el árbol. Y del lado derecho tenemos nuestra área de trabajo. En este caso solamente tenemos la rutina de Main. Aquí tenemos el programa, se llama Prueba. Y la rutina principal Main. Solamente tenemos en este caso tres contactos y una salida, una bobina. Aquí en esta parte, en la unidad configuración, tenemos nuestro procesador, el KV8000. Y tenemos nuestras dos tarjetas de entrada, como habíamos visto, y una tarjeta de salida. Muy bien, ahora aquí estamos en modo monitor. ¿Qué quiere decir esto? Es como estar en modo en línea. Aquí estamos en Play. Si yo le doy doble clic a nuestro contacto, vean como se enciende nuestra salida. Si yo le doy doble clic a este botón, y después doble clic a este botón, como están en serie, deben de estar los dos en uno, para que mi salida se encienda. Ok, entonces ya estamos en línea. Estamos modificando, en este caso alterando el valor de estos contactos. Ahora, este, como nos podemos también ir en línea con, por el cable de Ethernet. ¿Cómo sabemos la IP del PLC? Vamos aquí, doble clic a KV8000, y vean como aquí nos aparece la IP de nuestro PLC. 192.168.0.10. Ya ahora sería cuestión de que nosotros, aquí, vayamos a nuestro adaptador de Ethernet. En propiedades, tenemos que seleccionar IPv4, y aquí vean, por ejemplo, la IP que yo tengo. 192.192.168.168.0.0.0, y el último octeto es el que debe ser diferente. 192.198.0.0.10. Ok, de esta manera, pues, yo ya podría comunicarme con el PLC. Entonces, ahora, me voy a poner aquí, le voy a poner Editor. Estamos en modo Editor. Ya le damos doble clic, y nos aparece, digamos, como el Palette de Instrucciones. Ya no podemos alterar el valor, porque ya estamos en Editor. Ahora vamos a ir aquí otra vez a Monitor Simulator, Setup Communication y de nuevo Setup Communication Aquí ahora vamos a elegir Ethernet, aquí debemos de colocar la IP que ya habíamos visto aquí 192.168.0.10, vamos a poner aquí en Connection Test, le vamos a mandar un ping y vean como nos está respondiendo nuestro PLC Vamos a darle aquí cerrar, vamos a dejar la opción esta de Ethernet y ahora nos vamos a ir en Monitor, en línea Pero ahora por Ethernet, obviamente debemos de estar conectados con el cable de Ethernet como lo habíamos mostrado anteriormente Y aquí pues ya estamos en línea, vean aquí ya está la opción de Monitor, yo aquí le doy doble clic y vean como ya se enciende mi salida Yo aquí le doy doble clic y vean como se enciende también mi salida Ok, bueno de esta manera pues nosotros ya pudimos extraer un proyecto y también nos pudimos ir en línea con el cable de USB y también con el cable de Ethernet Ahora simplemente algo así muy sencillito, si queremos hacer un cambio, por ejemplo aquí agregar una línea nueva Podemos hacer con Shift, Enter, vean como se agrega una nueva línea, si queremos cargar un contacto lo podemos hacer desde aquí Aquí lo colocamos y aquí podemos poner un botón 4, vamos a nombrarlo En esta versión nosotros podemos crear variables desde aquí, registrar variable global, aquí la ponemos y ya creamos una nueva variable Otra manera de hacerlo es directamente desde acá, yo le voy a poner botón 5, le voy a decir que va a ser de tipo booleano Y le voy a decir que va a ser la dirección de 0, pues 5, vamos a ponerle Le damos ok y aquí otra vez yo le pongo poner LD Para cargar un contacto y yo le puedo poner aquí botón Y vean como aquí ya me aparece la opción del 5 que habíamos creado Le pongo sobre escribir, me aparece el nombre de mi variable y la dirección Para unir estas líneas, simplemente aquí con F8 es una línea en vertical y ya se unió Ahora, la manera en la que nosotros descargamos el proyecto puede ser simplemente irnos en modo monitor O desde aquí también le podemos poner transfer to PLC o transfer to PLC monitor mode Lo vamos a poner aquí Y vamos a ponerle en ejecutar Nos pregunta, nos dice que el PLC está en run Queremos sobre escribir el programa que está corriendo Yo le voy a poner que sí La lista de variables globales es diferente Vamos a ponerle aquí que sí Y en teoría ahí ya nosotros descargamos nuestro proyecto Si apagamos y encendemos el PLC va a contener esta información Ok, entonces ahora presiono, se enciende Y con las líneas nuevas presiono, presiono y se enciende Ok, entonces de esta manera pues ya pudimos extraer el proyecto con el cable de USB Descargamos el proyecto con el cable de Ethernet Y también hicimos una modificación para actualizar nuestro proyecto Ok, entonces esto sería todo de parte de este video En caso de que tengan alguna duda la pueden dejar en los comentarios Si no están suscritos los invito a suscribirse al canal Y activar la campanita Y si el video les gustó un me gusta Es bienvenido y es de mucha ayuda para el canal En el siguiente video ya vamos a ver cómo comunicar este PLC Con la HMI, la VT-X10 Muy bien, muchas gracias